¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Duragme, soy jefe del servicio de cuidados paliativos del sanatorio Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Gracias y cáncer por esta nueva invitación a participar de los congresos que siempre son sumamente interesantes. Vamos a hablar de un tema complejo, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico en el final de vida de los pacientes. Hasta el momento todas las charlas que se dieron y todos los disertantes trabajaron mucho el tema del tratamiento del paciente y la diversidad que hay para tratar. Vamos a hablar ahora de cuando los tratamientos a veces no alcanzan y los pacientes terminan falleciendo de esta enfermedad oncológica. Entonces lo más importante en el final de vida es adecuar y decidir qué es lo que vamos a hacer y también decidir qué es lo que no vamos a hacer, que es el punto más complejo en la toma de decisiones. Un médico muy conocido en Buenos Aires nos planteaba siempre esta dicotomía, que los pacientes no mueren, sino que el problema es que no responden a las maniobras de resucitación. Y muchas veces esto es lo que ponemos en los certificados de defunción. La realidad es que el paciente termina muriendo de su enfermedad, más allá de lo que uno pueda o no pueda hacer. Otro médico maestro en Buenos Aires nos decía siempre que la vida es una enfermedad hereditaria de pronóstico letal y que se transmite por vía sexual. Y esta la escribí yo. Nuestra sociedad todavía no ha aceptado la inevitabilidad de la muerte y los médicos tampoco. Siempre el esfuerzo está abocado al diagnóstico, siempre está el esfuerzo abocado al tratamiento, siempre cuando va progresando la enfermedad se aboca hacia lo paliativo, pero en determinado momento se agota al paciente y empieza a acotarse su biología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cuidados paliativos? Más allá de aliviar síntomas. Tratamos de contener a los familiares. Anoche hablaba con un médico que estaba acá presente recién y me decía, qué difícil esto, ¿no? De no solo tratar al paciente, porque mientras viene al consultorio, el oncólogo aplica quimio, aplica radio y prácticamente está solo con el paciente o a veces con algún familiar. Pero cuando uno hace medicina paliativa, se pone a todos al hombro, a toda la familia, se pone a los hijos, se pone al contexto, entra a las casas de los pacientes, o por lo menos es lo que intentamos hacer. No buscamos prolongar la vida, pero tampoco se adelanta la muerte, no hay ningún procedimiento que esté permitido en medicina paliativa que adelante la muerte del paciente. Tratamos de cuidar a todos con respecto a lo que va a ser el duelo posterior, nos ocupamos del que se va, pero también de los que van a quedar. Acompañamos en la cronicidad, ya que muchas enfermedades tienen síntomas que deben ser tratados, y digamos que el paradigma de los cuidados paliativos es siempre aliviar el sufrimiento de los pacientes. Preservar la vida y aliviar el sufrimiento son nuestras dos pautas de misión en este trabajo. Los principios éticos de esta misión serían el respeto por la vida, el aceptar la realidad, no ser demasiados quijotes con respecto a lo que es llevar adelante al paciente, incluso hasta consecuencias que pueden no ser para el paciente muy viables. Y el proceso de toma de decisiones en el final de vida, cosa que llamaremos FDB. Las dicotomías que tenemos que balancear en nuestro trabajo es, cuáles son los beneficios de los tratamientos que vamos a usar, cuáles son los riesgos potenciales, qué decisiones se deben confrontar cuando el paciente ya es biológicamente imposible de llevar adelante, cuál es la búsqueda del confort que vamos a llevar adelante, si nos va a importar más, si el paciente se está ahogando en sus propias secreciones o si el hematocrito nos cayó tres puntos, como a veces pasa en la sala de clínica médica, o si está cursando una infección urinaria y le vamos a poner un esquema doble antibiótico, porque tiene una sonda vesical y sabemos que está contaminado, pero no le vamos a solucionar la infección urinaria con el antibiótico. Hay cantidad de cuestiones que tenemos que dirimir. ¿Hacia dónde va un paletivista? Hacia favorecer la autonomía del paciente, todas las decisiones se conversan, absolutamente todas se conversan con el paciente, y hacerlo participar es parte de mi trabajo, pero es parte del consenso que tengo que lograr para llevar adelante algunas cuestiones médicas, clínicas o de otra índole. La bioética de la futilidad, esto es un concepto extraño, ¿de qué se trata la futilidad? ¿Se trata de tratar o no tratar? Esto sería un poco jespiriano, esa sería la cuestión, pero no es si pongo o no pongo un poco más de sangre en el paciente, si lo transfundo, si no lo transfundo, si le agrego plaqueta, si está plaquetopénico, si busco un foco febril, cuando sé que la enfermedad oncológica también produce fiebre, pero yo estoy abocado a buscar un foco infeccioso. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado que debería recibir un paciente en esta instancia? Entonces la futilidad médica afecta a ambos, afecta al médico y afecta al paciente, porque es estar o dirimir entre la soledad, entre la incertidumbre y en el desasosiego. Y entonces tenemos que buscar proporcionalidad en nuestros actos y proporcionalidad en lo que sí le va a hacer bien al paciente. Tratar de ver la utilidad o la inutilidad de la medida que quiere implementar. A veces nos pasa que los familiares presionan mucho, bueno, hagamos una nueva resonancia, hagamos una nueva tomografía, a ver cómo están las cosas, y por ahí la que tenemos anterior tiene 15 días y sabemos que las cosas mucho no cambiaron. Pero a veces bajo presión, a veces por no saber decir que no, volvemos a hacer una tomografía. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esta nueva tomografía si es que encontramos algo nuevo que no se puede resolver? ¿Qué le vamos a decir al familiar? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo le vamos a explicar que las cosas no cambiaron mucho o que tal vez están un poco peor? Las alternativas de acción, ¿cuáles son los riesgos o los beneficios de implementar o de no implementar algunas cuestiones? ¿Cuál es el pronóstico del paciente? En un paciente al que le quedan 4, 5, 6 días de sobrevida, tratemos de no hacer o de no implementar grandes procedimientos, salvo aquellos que vayan a cambiar el pronóstico o el curso de la enfermedad del paciente. Si no, no tiene mucho sentido meterlo de vuelta en el resonador o hacer un nuevo centellograma, o transfundirle 2 o 3 o 4 unidades de sangre si el hematocrito va a subir 2 puntos. Con respecto a los costos, y no sé si son económicos, la realidad es que los cuidados paliativos son bastante baratos, por decirlo de alguna manera. Usamos cosas que son económicas, que están en el mercado, que están implementadas, que son fáciles de acceder. Entonces, no basta con estar contentos que subimos un 2% del hematocrito de un paciente con una transfusión, si mañana le va a caer un 4% porque tiene una hemorragia o porque su mama está sangrando y la neovascularización es muy difícil de cohibir. Tenemos que tratar de ser equilibrados en lo que vamos a aplicar y en el resultado que vamos a obtener. Con respecto a los analgésicos, es la misma implementación. Voy a implementar analgesia, voy a usar opioides, voy a usar morfina, voy a usar metadona. Si el paciente lo requiere, y voy a tener en cuenta cuáles van a ser los efectos que va a sufrir ese paciente con respecto al opioide que voy a usar y cuál va a ser el beneficio. Si el beneficio es quitar el dolor y tal vez esté un poco más dormido de lo que estaba habitualmente, muchas veces el paciente llega a la consulta o cuando lo veo en la sala pregunta, o pregunta no, directamente me impone, doctor, hasta acá quiero llegar, este dolor ya es insoportable, haga algo por favor, yo así no quiero vivir. En realidad tenemos que tratar de leer un poquito más allá de lo que está diciendo el paciente, no es que no quiere vivir, no quiere vivir con ese dolor. Entonces tratemos de implementar el analgésico más adecuado, en la dosis más adecuada, bajemos el dolor, no le generemos una falsa expectativa, no le hablemos de dolor cero porque eso no va a ocurrir, pero solamente aliviando el dolor e implementando muy bien un opioide, vamos a conseguir que el paciente logre volver a su forma de pensar habitual. Con respecto a lo que es la sedación paliativa, en el final de vida a veces no nos queda más remedio que implementar un plan de sedación paliativa, pero el punto es cuándo y el punto es cómo. Primero, habiendo hablado con el paciente y habiendo hablado con los familiares, nunca implementamos una sedación paliativa sin conversarlo previamente, es más, se empieza a conversar mucho antes de este punto. Y el segundo punto es, ¿a quién le vamos a implementar una sedación paliativa? Y lo vamos a hacer solamente, esta es la indicación y estos son los trabajos científicos que, digamos, apoyan el uso de una sedación paliativa, en el paciente que tenga síntomas refractarios a todas las medidas que podemos llegar a implementar. Nos pasa en el paciente con una disnea grado 4, que obviamente no responde a oxígeno porque el derrame pleural le llega hasta el cuello, o están obstruidas las vías respiratorias, o en el paciente que ya sabemos que tiene una oclusión intestinal, que el cirujano no va a poder hacer absolutamente nada y que el paciente tiene un abdomen distendido como un embarazo de 8 meses y está teniendo vómitos fecaloides, o el paciente que tiene metástasis hepáticas múltiples, tenemos una bilirrubina de 20 o de 30 y ya está encefalopático y empezó con desasosiego, y el desasosiego también es sufrimiento. En esas instancias, límites, cuando sabemos que el proceso ya es irreversible y cuando ya implementamos todas las medidas terapéuticas posibles, iniciamos una sedación paliativa para que el paciente sufra lo menos posible. La virtud de la veracidad. Este punto es crucial en nuestro trabajo. Tenemos que trabajar siempre con la verdad, aunque no sea lo más agradable de escuchar. Cuando le decimos la verdad al paciente o cuando decimos la verdad a los familiares, al principio obviamente puede hacer mucho ruido esto. Si le decimos al familiar, mire que nos queda poco, mire que está muy mal, mire que el pronóstico es malo y es a corto plazo, esto pone muy triste al entorno, pero una vez ocurrido el proceso de muerte del paciente, terminan agradeciendo la verdad. Terminan agradeciendo que pudimos decirles que les quedaba poco, que se acerquen, que lo acompañen, que lo abracen, que le hablen. La verdad en el proceso de final de vida es fundamental. No podemos engañar a nadie diciendo que se va a mejorar, se va a salvar, o que una nueva quimio va a revertir un estadio 4 de pulmón, porque esto no va a ocurrir. Siempre tener en cuenta los cuatro principios básicos de la ética clínica, en esto trabajamos fundamentalmente en cuidados paliativos. Primero, no hacer más mal del que ya hay, esto es fundamental. Segundo, la autonomía del paciente, en donde él pueda tomar también parte en las decisiones de acuerdo a la información que le vamos dando. Los dos puntos finales, el respeto por la dignidad de la persona, que también tiene que ser el respeto por la dignidad en el final de vida, y la aceptación de la finitud de la vida humana. Fíjense, esta es una nota que sacamos en el diario el año pasado, en el Congreso de Cuidados Paliativos que hicimos con ICáncer, asistieron más de 500 personas, hablaron más de 30 disertantes de toda Latinoamérica. Fue una participación masiva que habla de la importancia que están teniendo los cuidados paliativos en el cono sur. Poco después saqué esta nota, en donde menos del 15% de los pacientes que requieren cuidados paliativos lo reciben. O sea, en una población de nuestro país, en Argentina, por ejemplo, donde tenemos unos 6 millones de personas que requerirían cuidados paliativos, solo un 15% lo reciben a través de sus sistemas de salud. El otro 85% todavía está esperando recibir un cuidado paliativo. Y después saqué esta otra nota, en donde esto me parece crucial aquí y en cualquier parte del mundo. La importancia de la derivación temprana a los cuidados paliativos. Es importante empezar a trabajar. Si no se empezó, por lo menos con los oncólogos, y empezar a participar con ellos en la toma de decisiones de los pacientes, en la derivación temprana, en que el paciente no pase los últimos 3 días de vida con nosotros, a quien no nos conoce, el paciente se siente abandonado por su oncólogo, siente que tiene un médico nuevo, y cuidados paliativos no es una frase muy bien tenida en cuenta todavía. La gente lo asocia con final de vida, y no lo ven con buena cara. Entonces, derivar con tiempo a los pacientes, a este sistema de implementación o a esta especialidad, me parece que sería lo más adecuado para trabajar y más en equipo. Veamos esto. Los objetivos de la adecuación del esfuerzo terapéutico tienen que estar concentrados en el final de vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el final de vida del paciente? ¿Y qué no vamos a hacer? Ese debe ser el esfuerzo terapéutico que tenemos que implementar. Los criterios a implementar son dos. Primero, tener en cuenta que el paciente tiene un mal pronóstico vital, o de supervivencia, que esto va a ser breve, y la mala calidad de vida que está teniendo el paciente o que está cursando el paciente. En resumen, lo que sea inútil en términos de supervivencia estará contraindicado y además se relaciona directamente con el principio de no maleficencia. Tratemos de no hacer aquello con lo cual no vamos a tener resultado. Y no es momento para implementar pruebas en un paciente que está sufriendo. Desde lo ético, el médico no debería emprender emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanzas de beneficio para el enfermo. A ver, si tenemos un paciente con un derrame pleural, bilateral, masivo, y sabemos que lo punzamos, lo drenamos, y eso va a mejorar su mecánica ventilatoria, por supuesto que no lo vamos a dudar y es lo que vamos a hacer. Ahora, si este mismo paciente está con una disnea grado 4, metástasis cerebrales múltiples, inconsciente, por más que le drenemos el derrame pleural, la disnea va a continuar, el paciente se va a morir en las próximas 48 horas, debemos discutir muy bien qué es lo que vamos a hacer. Esta es una imagen de una pintura en donde vemos diferentes niveles de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, aferrados a la vida, mientras que la muerte los acecha. Ahora, fíjense cómo era antes un poco el proceso de morir y cómo es ahora, antes era la muerte natural o accidental, y la gente se moría de eso. Hoy la muerte está muy intervenida médicamente, es como que siempre queremos tener el control absolutamente de todo, de la enfermedad, del pronóstico, del diagnóstico, del hematocrito, de los blancos y de la muerte también. Y fíjense esta tabla, que yo creo que se puede extrapolar a cualquier país, esto es lo que está ocurriendo a nivel mundial. En la franja central, en la franja de color rojo oscuro, vemos cuál es el porcentaje de enfermedades crónicas de muerte en los pacientes. Los pacientes se mueren de enfermedades crónicas habitualmente. Los accidentes de tránsito son una realidad, pero no es el mayor volumen de muerte en las personas. Son las enfermedades crónicas lo que llevan a la muerte de las personas, de nuestros pacientes. Entonces, considerando que estamos hablando de un 70, 77% de la población que padece enfermedades crónicas, tal vez habría que empezar a pensar que las políticas sanitarias deberían apuntar a este tipo de pacientes y deberíamos aliviar los síntomas de estos pacientes crónicos. ¿De qué se trata la medicalización de la muerte? Básicamente de que, primero, es muy difícil aceptar la muerte. Para cualquiera de nosotros acá sentado, hablar de la propia muerte es algo sumamente pesado. Pero como médicos tenemos que entender que esta es la realidad y que al paciente lo tenemos que ayudar en todas las instancias. Desde que le hicimos el diagnóstico y la biopsia hasta que la enfermedad se lo llevó prácticamente puesto, por decirlo de alguna manera, y va a terminar falleciendo de eso. Deberíamos estar preparados para acompañar a los pacientes en todo el proceso de enfermedad. Y acá hay dos procesos que deberíamos diferenciar un poquito, o por lo menos nombrarlos, que es la distanasia y la mistanasia. La distanasia es, tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Entonces llevamos al paciente a terapia intensiva, lo intubamos, le ponemos cantidad de vías, alimentación para enterar, lo sostenemos, le ponemos dopamina, y ahí va el paciente, que prácticamente está muerto, pero sigue vivo gracias a nuestra ayuda, vivo y sufriendo muchas veces. Y la otra es la mistanasia, es cuando muchas veces la horrible, frase de no tenemos nada para hacer, que a veces pronuncia el oncólogo medio lamentablemente, pero en realidad el oncólogo lo que quiere decir es acá se me acabaron las líneas de tratamiento, acá se me acabó la quimioterapia, no tengo otra línea más para ofrecer, o la que tengo ya sabemos que la respuesta es del 0,00005% y es poco, y por ahí lo intoxico más de lo que lo ayudo. Entonces acompañar desde la medicina al paciente, no sentir que se queda solo, por más que se hayan acabado las líneas de quimioterapia, aliviar sus síntomas, estar con él, citarlo al consultorio, verlo durante la internación, no es poca cosa cuando se acabó el tratamiento. Acá hay dos conceptos más que deberíamos tener en cuenta, el de eutanasia y el de suicidio asistido. ¿Eutanasia qué es? Es la terminación intencional de la vida siempre a pedido del paciente y utilizando drogas que sabemos que van a ser letales. Esto lo hace el médico en algún caso. En el caso contrario, el suicidio asistido, ¿qué es? Le dejo la medicación al paciente para que él se la autoadministre. No hay mucha diferencia entre una y otra. La diferencia es que en una participa el médico y en la otra no, pero la realidad es que el paciente tiene todo disponible como para quitarse su propia vida. Un denominador común en el cual el paciente pide este tipo de procedimientos es la desesperación. Yo creo que ninguna persona pide en su sano juicio o sin sufrimiento que le quitemos la vida. Me parece que es la desesperación lo que lo lleva a eso y el sufrimiento. Tratemos de ver cuáles son los motivos de sufrimiento de ese paciente, tratemos de aliviarlos. No todos los dolores se quitan con opioides. Hay muchos dolores, y nos vamos un poquito al concepto de dolor total, en donde el sufrimiento psicológico del paciente por la finitud de su vida requiere mucho más que un médico. Entonces, fíjense, el dolor severo, la falta de aire, el distrés físico, la dependencia a funcionar, el deterioro lento, el ser una carga para los demás, y esto se escucha con mucha frecuencia, la depresión, son todos conceptos que vuelca al paciente en el consultorio o en la intervención o en la consulta o en la interconsulta, en donde nos está diciendo por favor necesito una mano en esto. Obviamente al médico esto lo sobrepasa, el ser una carga para sus familiares sobrepasa al médico, ¿qué es lo que puede hacer? Por eso los paletivistas no trabajamos solo, trabajamos en equipo, trabajamos con psicólogos, con trabajadores sociales, con enfermeros, con terapistas ocupacionales, incluso con ayuda espiritual, que es lo que hace falta en el final de vida. Les puedo asegurar que 30 días antes de morir, todos los pacientes tienen fendios. Esto es casi una constante. Y estos son los conceptos o argumentos en los cuales, por cierto, algunos países tienen la eutanasia legislada, y son los que utilizan a favor y en contra para justificar el procedimiento. No vamos a hablar de si está bien o mal, no es este el lugar para hacerlo, ni el ámbito, ni tampoco hay tiempo para un debate, pero sepamos que sí hay argumentos a favor y argumentos en contra. Los cuidados paliativos, ¿cuándo es el momento de implementarlos? Fíjense lo que dice el doctor Bruera, que está a cargo del Denderson acá en Estados Unidos, en el servicio de cuidados paliativos. Se puede ofrecer adecuadamente a los pacientes en cualquier momento, a lo largo de la trayectoria, de cualquier tipo de enfermedad grave, que ponga en peligro la vida, incluso en forma concurrente con terapias restaurativas que le prolonguen la vida. Hacer oncología y paliativos a la vez es de muy buena práctica y habla de un sistema de salud muy maduro. Hay muchísima evidencia científica que habla de que los pacientes que reciben cuidados paliativos acompañados de oncología versus los que no reciben medicina paliativa, tienen una mejor tolerancia al tratamiento, un menor distrés psicológico, un menor estado clínico para sostener o para recibir medicación de tipo de quimioterapia. Hay muchísimos trabajos al respecto. Y la decisión de no tratar, ¿cuándo le decimos a un paciente bueno, hasta acá llegamos, hasta acá su organismo puede resistir o no puede resistir cierto tipo de tratamiento? No iniciar, retirar o suspender un tratamiento tiene dos razones. Una es la futilidad médica, que es esa pregunta que yo tengo que hacerme todo el tiempo, bueno, lo que le voy a aplicar le va a servir o no le va a servir, le va a sumar o no le va a sumar. Y la otra es que el paciente diga basta. En nuestro país tenemos una ley en donde el paciente toma las decisiones terminantes y donde yo no puedo imponerle un tratamiento, sí le puedo ofrecer, sí le puedo dar mi parecer, pero si el paciente dice basta, es hasta acá llegamos. Principio de respeto por las personas, el principio de autonomía. Cada uno de nosotros como individuos capaces de decidir sobre lo que queremos y sobre lo que no queremos. Entonces acá tenemos que hablar mínimamente de lo que es el consentimiento informado, de lo que el paciente debe saber sobre qué es lo que vamos a hacer. Esto se refiere a lo que es la autonomía dialogada y por qué esto, porque la comunicación que tengamos con el paciente es lo que a nosotros también nos va a resguardar, llamémoslo de alguna forma, hasta legalmente. Concepto de sedación paliativa ya lo nombramos hace un momento, cuándo y cómo, ¿sí? ¿A quién? Al paciente que está sufriendo y con el que implementamos todas las medidas y no pudimos resolver lo que lo está haciendo sufrir. A ese paciente es al que vamos a sedar. ¿Cómo lo vamos a implementar? Primero dialogando, con el paciente si podemos, con los familiares siempre. Con los familiares siempre. Este es nuestro marco legal, tenemos dos leyes, la ley de derechos de pacientes y la ley mal llamada por ahí de muerte digna, no sé si está bien aplicado este nombre, pero en donde el paciente pueda adelantarse con algunas directivas anticipadas y decirnos previamente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. De hecho en el sanatorio en donde yo trabajo, en un sanatorio muy grande, un hospital privado de 800 camas, tenemos un formulario que podemos hablar previamente con el paciente y con los familiares, en donde se puede decidir mucho antes qué es lo que vamos a hacer durante el final de vida. Entonces, decisión de no tratar, cuidados paliativos, sedación paliativa, son aquellos pilares que deberíamos tener para evitarnos tener que hablar de suicidio asistido, de eutanasia o de homicidio medicalizado. Decisiones clínicas complejas, hidratamos, no hidratamos, alimentamos, no alimentamos, alimentar es muy complejo en el final de vida, la mayoría de los pacientes no va a poder alimentarse, alimentarse, pero la hidratación es algo que sí deberíamos tener en cuenta y cada vez se discute más. Si me preguntan mi opinión, yo les diría que no se les muera ningún paciente sin un suberito puesto, aunque sea de 7 gotas por minuto. ¿Qué actitudes vamos a tomar? Ok, ya estamos terminando. El respeto a la dignidad de la persona, la aceptación de la condición humana. Y fíjense esta tabla como para ir cerrando. La tasa de mortalidad mundial, en el año 90 fue del 100%, en el 2010 del 100%, en el 2018 también fue del 100%. Es decir que morir es parte de la conducción humana y todos nuestros pacientes se van a morir en algún momento del proceso de enfermedad. De alimentación ya hablamos, en conclusiones. Quizás morir sea nuestra naturaleza, pero no es nuestro derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.